a comprarlo, pero hubo un chico en especial que estaba como desesperado por comprarlo y le dije ¿por cuánto estás dispuesto a pagar? Un menudito. Y ahí fue donde me dijo te doy 10 euros. Una cosa, pero la curiosidad mía es ¿tú lo lavaste o lo entregaste a Sevilla? Me dijo quiero que huela a... Yo le dije, perfecto, me voy en...